Muy eficaz para combatir plagas como hongos, ácaros, pulgones, mosca blanca, cochinilla, araña roja, chinches, gusanos, larvas entre otros. Es jabón ecológico, no contamina no afecta el sabor de las plantas. No ataca insectos beneficiosos como abejas. No es tóxico para la gente, se debe aplicar en la primera hora de la mañana o al atardecer. Jamás aplicar en las flores ni a pleno sol cuando se siente el calor porque eso es peligroso. Ni todos los días, lee las instrucciones de uso para saber cómo diluir y cuánto aplicar. Es para que salga raíz y acelerar el crecimiento de la misma, es efectivo se utiliza en esquejes, tallos, hojas, en trasplantes, incluso después de acabar con una plaga que afectó la planta y para que se recupere y fortalezca la raíz. Pues con métodos naturales es muy lento y no siempre funciona. Las hormonas de raíz se venden en polvo, gel o líquidas, hormonas en gel. Se mete el esqueje en el gel impregnando todo el tallo y luego plantar en una maceta con sustrato previamente humedecido. Hormonas líquidas, deben diluirse de acuerdo a las instrucciones, hormonas en polvo. Se diluye la dosis según la marca. No, no es lo mismo que hormona enraizante. Este producto es para reforzar, estimular un buen desarrollo de la raíz en todo tipo de plantas, árboles, arbustos ya existentes, engrosar raíces y hacerlas más fuertes y que absorban mejor el agua, favorece la absorción de nutrientes, hace la planta más resistente a plagas y sequía, es excelente para los que tienen césped por las pisadas que recibe y lo dañan, ya que lo regenera rápido y lo hace resistente a las pisadas.